Buenas tardes, Yanis. En estos momentos nos encontramos desde el sector del Cristo Petrolero, en el desfile cívico-educativo 102 años bajo el sol, en el que varias instituciones educativas de Barranco Bermeja se encuentran haciendo presencia en estos momentos, dando una presentación al alcalde de Barranco Bermeja, Jonathan Vázquez, y a los diferentes secretarios de la ciudad. Alcalde, muy buenos días. Buenas tardes a todos. Bueno, es un momento que vamos a observar que la institución educativa del Magdalena Medio está haciendo la presentación al alcalde, por favor, en el que el personero de esa institución hace entrega en la cápsula del tiempo el mensaje que quiere abrir dentro de 25 años para ver cómo se va a marchar ese futuro en Barranco Bermeja. Y quiero felicitar a Barranco Bermeja por sus 102 años. Feliz cumpleaños, Bellena de Pujol. Muchas gracias. Bueno, buenos días, señor alcalde, ¿cómo están? Entréguenos un balance de lo que ha sido hasta el momento, el desfile 102 años bajo el sol. Bueno, muy bien, primero que todo un saludo para Enlace Televisión, a todos los televidentes, y decirles que estamos muy contentos, de verdad que ha sido un desfile maravilloso, la participación de los colegios, la disciplina de los estudiantes, el talento de las bandas de marcha, impresionante. Hemos escuchado melodías, música, danzas, algo muy hermoso, y sobre todo la participación de toda la comunidad. Como pueden ver, este año tratamos de dar un paso más adelante, organizamos unas graderías con polisombra para que también las personas tengan que estar aguantándose ese rayo del sol. Entonces, no, muy contentos con la participación de todos. Recuerden, esta noche nos vemos en el Daniel Villazapata para el concierto de Carlos Vives, y mañana sábado nos vemos acá mismo, en el Cristo Petrolero, para que no se pierda el carnaval del sol. Háblenos un poco sobre la cápsula del tiempo en la que los personeros de los diferentes colegios se encuentran ingresando, un mensaje que quieren abrir dentro de unos años. Eso se trata, este año le pusimos un toque mágico al desfile, y es la cápsula del tiempo. Queremos que los jóvenes de todos los colegios dejen imágenes, dejen mensajes, dejen algo para que en 25 años, que ya estén en su etapa profesional, ya más adultos, lo volvamos a abrir y puedan leer todo lo que ellos escribieron, y ver esos mensajes que les escribieron a sus sellos del futuro. Y a toda la generación con 25 años, vamos a estar abriendo, si Dios lo permite, esta cápsula de tiempo. Vale, muchas gracias, alcalde. Bueno, este es el balance que se entrega a esta hora desde el sector del Cristo Petrolero, en el marco de los 102 años del desfile educativo, 102 años bajo el sol y para la carne. Así es, con ustedes y más información en el estudio. Hasta luego.